Yo conocí, admiré y quise mucho a este maestro Para mí era una persona que yo miraba hacia arriba Pasa el tiempo, un día cualquiera me dice Un día sábado en la mañana me dice Falleció Andrés Sabela Admiro al poeta, admiro al hombre Por la tremenda tarea que nos dejó Por el tremendo legado que nos dejó, por el tremendo patrimonio Que significa Andrés Sabela para Antofagasta La identidad de Antofagasta tiene que ver con Este norte grande que él escribe Con esta valoración del desierto Como algo mágico y maravilloso El hacer periodismo en un desierto Sabela era este hombre integral Y eminentemente humanista Por un lado italiano había un aporte De la línea calia y por otro lado, por el lado árabe La línea con más tendencia a la abstracción Andrés es un perfecto equilibrio Entre un dibujo realista, figurativo y abstracto Yo creo que él siempre estuvo al burde de la abstracción Claro, porque él dibujaba imágenes poéticas Pero yo me pregunto y le pregunto a las personas Yo creo que se le debe mucho Don Andrés entendía la universidad no como un lugar físico Sino como el diálogo con sus alumnos No importa dónde Él estaba haciendo ahí universidad Nosotros queríamos a Don Andrés Nos entreteníamos con Don Andrés Era nuestro amigo, el maestro Andrés Averge El maestro Andrés Averge El maestro Andrés Averge El maestro Andrés Averge El maestro Andrés Averge